La Argentina juega 6-6 en ataque, una tática ofensiva bien organizada en frente de una defensa de 6-0 de Sherman. La defensa de la derecha juega a la derecha para tomar su posición en el espacio de fuera. Los defensores de la derecha deben prestar atención a la posición de los dos pivots argentinos. Los defensores mantienen una defensa defensiva para proteger el objetivo. El defensores de la derecha recibe el gol hacia el gol y sucede a ganar con un buen golpe de balanza y bien balanceado.